La responsabilidad de cambiar el Estado es nuestra. Justamente el día de hoy tuve el agrado y la satisfacción de rendir mi examen de grado, la exposición de mi tesis y creo que fue muy enriquecedora y es un aporte muy grande a la sociedad en la cual se ha realizado. Somos IAEN, la Universidad de Posgrado del Estado. Postula ya.